Así que, muchísimas gracias a todos, mucha suerte por estar, mucha suerte a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Yo Soy. Preparados y listos para comenzar, le pido a Fernando Armas que nos dé su opinión sobre quién no cree que es el artista. La persona que Fernando nombre deberá abandonar la competencia en este momento. Solamente quería decirle también a la señorita o señora Giovanna del Pilar Carreño que tiene un gran talento y anoche quise escribir en su Facebook pero pensaba que hoy día yo se iba a presentar para decírselo en persona. Es usted una gran imitadora de Dolores por Jordan y de verdad que a mí me hubiese encantado seguir apreciando su talento. Muchísimas gracias Fernando. Tenemos que decir no es. Marisol. Marisol toma su cuadro. Se retira. Gracias por estar con nosotros. Un gran talento como comentábamos. Un esfuerzo magnífico. Pero los resultados del poco ensayo son los que siguen. Lo que ha sucedido en este momento. La siguiente persona que sea nombrada deberá abandonar la competencia. Alejarse de los 25 mil dólares. Los que no sean nombrados continuarán en carrera. Mucha suerte nuevamente a todos. Creo que son excelentes artistas. Un trabajo estupendo. Han hecho todos el día de hoy. Ricardo. Escuchamos. Hay una cosa que quiero decir antes, antes que se me escape, que la tenía anotada. Y es que en relación a las observaciones acerca de los cantantes anglos y los cantantes en español. Quiero que quede patente que nosotros desde el principio hemos querido tener artistas peruanos. Lo hemos pedido en los medios. Hemos pedido Eva Sayones, Jan Marcos. Y además hemos recorrido provincias para tener artistas de provincias todo el tiempo. Y que hemos eliminado a 15 imitadores de cantantes anglos antes de que se vaya la señora Anamel o la señora Marisol. 15 anglos antes que ellas. Entonces me parece que es injusto que se trate de presentar la imagen equivocada. Cuando las estadísticas no la soportan. No es... Pimpinela Pimpinela Abandona la competencia Tomen su cuadro por favor Y se retiran Grandes Grandes el escenario Con mucha pena Gracias por estar con nosotros Felicitaciones Una excelente labor Le pido en este momento A los profesores De la escuela Marcela Don Luis Abando Por favor Cristina Vengan para acá No te preocupes No te preocupes Ven, ven, ven Vengan para acá conmigo Felicitaciones a los tres Y bueno A dar lo mejor de ustedes Ahora Como bien dijo Ricardo Morán En estos momentos le pido a los profesores de nuestra escuela Que hagan su ingreso Ellos tienen el poder De hacer que uno de los participantes de esta segunda temporada Vuelva en este momento Vuelva en este momento Ellos están barajando nombres Y evaluando cuál de los participantes deberá volver Dentro de aquellos Que están dentro de las cartas barajadas para volver También están los que se fueron esta misma noche Están en el poder De otra institución Además del jurado De otra institución De programa Yo soy Los profesores de la escuela Que uno de los participantes Vuelva Una excelente opción Para poder equilibrar La falta De nuestro participante Que se ha ido Dolores O'Riordan Preparados los profesores Están viendo ¿Sentiste que te ibas? Sí La vi tan cerca Pero vimos Creo que Que sí es cierto Todo lo que han dicho los jurados Cuando te sientes con esa presión De que estás a punto de ir Te das Ya todo lo que tienes Para Para Si te vas Te vas Con la cabeza en alto Y creo que Eso fue lo que hice yo Lo que hicimos todos Por el público Porque se lo merece Muchísimas gracias Le pido que por favor Tome asiento ¿Cómo se sintió usted? Tranquilo está Sí Me sentí muy triste ayer Cuando mis amigos Me llamaron Para felicitarme Pero mucho Me llamaron Y le sentí muy mal Me sentí muy mal No, no se preocupe No lo he hecho mal Por favor Asentarse Si no No estaría aquí ¿Cómo te sientes hasta el momento? Muy bien Porque Di lo que tenía que dar Desde un inicio Y ya pues Muchísimas gracias Felicitaciones a ti Por favor Asentarse Ahora sí Llega el momento Profesores Por favor Un nombre Este es el momento Ellos Deberán elegir A quien Regresará De los que han sido Eliminados Por nuestro jurado La escuela Escoge Profesora Carla Salinas Trae el nombre Del elegido Por nuestros profesores De la escuela Carlita Por favor Sabemos que es complicado Sabemos que es difícil La situación Escoger entre tantos Tan buenos artistas Mucha suerte A todos los participantes Que ya se fueron Esperamos que vuelvan Algunos que Realmente valga la pena Bueno Nosotros creemos Que quien se lo merece Por el esfuerzo Que han tenido Por el crecimiento Que han Que han demostrado Aquí en el escenario Lo que dice aquí Graciosos en el público Mira yo me pongo Bien contento Porque lo que tengo Aquí en mi poder Es un nombre Muy Muy Pero muy bueno Bienvenidos Nuevamente Pimpinela Muchísimas gracias A los profesores Por esta elección Gracias al jurado Por realmente Tener un trabajo Muy pero muy difícil Gracias Karen Schwartz Por acompañarnos Pimpinela vuelve A los escenarios De Yo Soy A dar lo mejor De ellos Felicitaciones Felicitaciones ¿Cómo te sientes? Muy emocionada Muchas gracias al público Gracias por el cariño Y gracias a ustedes Nos vamos hasta mañana A las 7 de la noche Chao